Bueno, como hoy la batalla es de cereales, empezamos a buscar a dónde vamos para buscar un cereal diferente, pero encontramos una heladería que se llama Whip It Good que hace helados con cereales diferentes y cereales que llevo años de no probar, como el de Captain Crunch con mantequilla de maní, que nos van a hacer una milkshake. Vamos a ver qué tal, yo no sé. ¿Qué, Alex? ¿Todo bien, bro? ¿Todo bien? Más bien, muchas gracias por recibirnos. Más bien, gracias a ustedes por estar acá. Mi cereal favorito es el Captain Crunch por demasiado, me recuerda demasiado cuando era chiquitillo y que la caja de atrás tenía como demasiados juegos, entonces yo podía pasar como, comerme como tres tazones de Captain Crunch sin darme cuenta. Se llama Captain Crunch Go Nuts, el Captain Crunch molido por todo el helado, la base es un helado vainilla y tiene aparte frills de mantequilla de maní, como los chunks de mantequilla de maní por todo el helado congelado. Vean esta vara. Básicamente lo que vamos a hacer es una milkshake de Captain Crunch, pero vamos a hacer una milkshake de Captain Crunch mantequilla de maní. Ok, uff. Ok, mae, algo increíble de esta milkshake que vi pasar es que mi parte favorita del Captain Crunch es el polvito del final y literalmente... Mae, nosotros lo aprovechamos todos. Mae, es que sí, ese polvito del final del Captain Crunch era el rajado que uno le tocara, mae. Yo me peleaba por ese polvillo. Dale, mae, seguí, perdón. Ja, ja, ja. Captain Crunch, mantequilla de maní. Ok, combiné dos cosas que yo amo, las milkshakes y Captain Crunch. Y no solo Captain Crunch, es el de mantequilla de maní. Mae. Tienen además los pedacitos. Y mae, voy con el fondo. Bueno, ya me terminé mi milkshake. Alex, demasiadas gracias, bro. Está increíble, en serio. ¿10? ¿10? ¿En serio? Si quieren venir a Whip It Good, está en Escalante. Vamos a poner toda la información para que vengan a probar. Tienen un montón de helados y además siempre están sacando versiones nuevas y diferentes. A veces temáticas, a veces con productos que ni siquiera... Que llevamos años de no probar. Yo llevo años de no comer Captain Crunch de mantequilla de maní. Mae, eso es increíble. Gracias, bro. Gracias. ¿Verdad? Ha, ha. Ha, ha.